Bienvenidos de nuevo a nuestra sección Bambi Academy, donde respondemos a todas vuestras dudas. A diario muchas familias nos dicen que su coche no tiene Isofis, pero la realidad es muy distinta. ¿Tú sabrías decirnos el año de fabricación del Isofis? 1996. Así que si me acompañáis, os voy a enseñar un par de trucos para que podamos encontrar el Isofis. Para los novatos que no sabéis lo que es el Isofis, el Isofis es un método de anclaje de vuestra silla de agua. Como podéis comprobar, en este coche no tengo la típica etiqueta blanca que nos pone Isofis. Tenemos un logo, incluso puede haber un coche en el que no tenga nada, pero eso no quiere decir que no tenga Isofis. Como os decía antes, salvo que vuestro coche sea muy antiguo y tenga más de 25 años, debería tenerlo. Lo vemos aquí abajo. Bien, os voy a sacar lo que es la tapicería para que podáis verlo mejor. Podéis comprobar que aquí están los dos Isofis. Así que si en vuestro coche no aparece la etiqueta Isofis, no cambies de coche, preguntarnos. Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima lección Bambi Academy.